Hola Felicidad No preguntes más, tengo que vivir la vida No lo pienses más, es mi única salida No preguntes más, tengo que vivir la vida No lo pienses más, es mi única salida Oh, río del genero Río Festival de San Paesol Río de Janeiro Río Tentación Si piensas como yo, si necesitas escapar Ven conmigo a río, mi sueño de ciudad En su fascinación No hay tiempo para penas Lo dicen las estrellas Que bailan sobre el mar No preguntes más, tengo que vivir la vida No lo pienses más, es mi única salida No preguntes más, tengo que vivir la vida No lo pienses más, es mi única salida Oh, río del genero Río Festival de San Paesol Río del genero Río de Estación Río del genero Río del genero Río Festival de San Paesol Río del genero 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 Gracias.